Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. Adrián Ari Paluch, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ari? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, hay algunos kirchneristas que están sospechando, hablan de afinidad entre la familia Macri, el correo, y de la escasa transparencia y el escrutinio provisorio. ¿Qué les respondés? No, no, a mí me parece que lo primero que hay que decir es que obviamente estamos... Hemos trabajado mucho para que tengamos una elección muy transparente, que salga todo muy bien, así que esperamos que sea una jornada de paz el 13, que la gente vaya a votar y que vamos a tener los resultados lo antes posible. No, mirá, nosotros, vos sabés que durante todo el año pasado tratamos de hacer una reforma electoral que entendíamos que era necesaria para cambiar el sistema, impulsamos la boleta única electrónica que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires y que le dio agilidad y le dio, no sé si, más transparencia, pero fue mucho más fácil para el ciudadano votar y para tener los resultados antes. Tratamos en esa reforma de eliminar las colectoras que queremos que confunden, eliminar la posibilidad de que haya candidaturas múltiples. Tratamos de pasar en el marco de esa reforma el escrutinio provisorio a responsabilidad directa de la Cámara Nacional Electoral y que no fuera competencia del Ejecutivo. Todo eso tuvo un apoyo importante de muchas fuerzas políticas porque lo impulsó acá mismo, pero lo apoyó el Frente Renovador, lo apoyó el GEN, de Margarito Olvís, en el peronismo de Rodríguez Sá. Yo diría que todo el Frente Político apoyó la reforma que no fue acompañada por el Frente para la Victoria, ni en Diputados ni en el Senado. En Diputados se aprobó igualmente, pero en el Senado no había número, así que no pudimos hacer la reforma. Digo esto porque vamos a estar haciendo una elección con el mismo sistema que se usó en los últimos años. O sea, vamos a votar como se ha votado siempre, inclusive con los proveedores, son los mismos proveedores que se usaron en los últimos 12 años, el provisorio, el proveedor es Indra. De modo tal que no veo ahí asidero en lo que se está planteando, forma parte a veces de la pirotecnia previa a la elección, no tiene absolutamente ninguna elección. O sea, estamos seguros de que está todo listo para que haya una muy buena elección, muy transparente, que salga todo bien. Además, muchas veces después las denuncias que se hacen inicialmente en el fragor ahí de la disputa, después no se sostienen o no se llevan a cabo en la justicia, ¿no? No, de luego. Hay que tener esto. El proceso, nosotros organizamos una parte del proceso, pero buena parte del control, del proceso electoral. Mañana, desde la justicia, se comienza el sábado a llevar a las escuelas cada uno de los... Bueno, del material electoral, vinculado a urnas, etcétera, comienza todo el desarrollo de la logística. Hay un delegado judicial en cada uno de los establecimientos. En eso se ha avanzado porque vamos a tener en esta ocasión un delegado de la justicia en cada escuela. Vamos a tener también lo que se llaman cuarto oscuro de contingencia. Es un lugar en donde, en el caso de que ocurriera en alguna escuela o en alguna mesa un faltante de boletas, va a haber una especie de lugar de reposición de boletas. Insisto, con un delegado por parte de la justicia en cada establecimiento. O sea que hemos hecho todo el trabajo para que esta elección salga muy bien. Insisto, con un sistema que nosotros intentamos cambiar porque creemos que se puede ir a un sistema mucho más ágil, etcétera, pero no se pudo modificar la ley. Así que estamos haciendo las cosas con las mismas herramientas que se hicieron en el 2015, exactamente. Hemos agregado alguna cuestión que es más centro de transmisión a los efectos de ver si podemos bajar un poco el tiempo del escrutinio provisor. A ver, ¿qué me decís para las 9 de la noche del domingo? ¿Cuál va a ser el panorama? Porque nos hemos acostumbrado con el kirchnerismo, algunas maniobras, se demoraban los números, con cierta discrecionalidad manejaban alguna cifra y daban primero aquellas donde era más simpática la numeración que en aquellas donde era adversa. ¿Este tipo de especulaciones y manejos se va a repetir el domingo? No, pero mirá, nosotros acabamos de plantear que va a haber difusión del resultado provisorio a partir de las 21 horas. O sea, que a partir de las 21 horas lo que esté cargado hasta ese momento se va a difundir, no antes porque hay tres horas de veda y porque además hay una acordada de la Cámara que señala que tiene que ser a partir de las 9. Entonces, a las 9 va la ciudadanía a conocer los primeros datos del escrutinio provisorio. En esto también hay que ser claro. Esta elección es una elección en donde cada provincia elige a veces candidaturas distintas, ¿no? Porque no es una elección nacional a presidente, sino que es una elección donde se eligen diputados y senadores, pero algunas provincias eligen también legisladores provinciales o concejales. Entonces, es cierto que el nivel de carga va a depender de la complejidad de la elección de cada provincia. Es decir, hay algunas provincias que voy a tener a las 9 un nivel de carga mayor. Ya sabés, por ejemplo, vamos a imaginarnos esto, el domingo a las 9 de la noche, cuando empiecen a lanzar los primeros datos, ¿qué lugares se supone que van a ser los que van a estar mejor dateados al principio? Yo doy un ejemplo. Córdoba elige una categoría. Claro, entonces es más fácil. Tener un nivel de carga superior. Provincia de Buenos Aires, elige cuatro categorías. Bueno, va a tener un nivel de carga inferior. Eso tiene que ver con la complejidad y la cantidad de categorías que se dicen en las provincias. Pero también es cierto esto. Esa carga primera, uno tiene que ser también un poco paciente. A las 9 de la noche van a estar los primeros datos y después se van a ir actualizando cada 5 minutos. Así que vamos a bajar los tiempos de otra elección. Van a estar antes. Hemos trabajado para eso. Y no hay que apurarse, digamos, a los primeros datos de las 9 de la noche. ¿Y a qué hora crees que vamos a tener una idea aproximada de lo que pasó en el Distrito Electoral de Mayor Envergadura y que genera Mayor Morbo, que es la provincia de Buenos Aires? ¿A qué hora vamos a estar diciendo nosotros o los colegas que tenés ahora, ganó Pirulo o ganó Pirulito? No me quiero arriesgar ahora a decir un horario. Porque sabés que también mucho depende de cuál es la característica de la elección. Si vos tenés una elección en donde la diferencia entre el 1 y el 2 es muy grande, vos la tendencia la tenés mucho antes. Si la elección es más cerrada, tenés que esperar que haya un mayor nivel de carga. Así que lo que pido es que lo que va a haber es absoluta transparencia. Se va a ir... Ok, va a haber transparencia y que tengamos paciencia. Otro tema... No, la paciencia es que vamos a ir viendo resultados en la medida que van llegando y se van cargando. Estamos con Adrián Pérez, digo porque la gente empieza a preguntar no, por supuesto, a quién votar, cuestiones políticas no vamos a mechar, pero sí cuestiones que tienen que ver con la metodología, el sistema, dudas, porque hay gente que se incorpora permanentemente al padrón o que ya olvida algunas cuestiones de elecciones pasadas. Es el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. La primera pregunta... Perdón, sí. No, respecto a esto que decías, es importante que... el diseño de la ciudadanía que hay una página, que es www.padron.gov.ar y hay un SMS que es 3777, donde pueden consultar dónde votan, en qué establecimiento, en qué escuela y en qué mesa. No, esto independientemente de eso... ...y le remite directamente un SMS diciéndole... ¿Dónde votan? ...el lugar de votación, lo mismo que la consulta en la web, ¿no? Repetí el SMS, hay que mandarlo al 30777. Así es. Bueno, vos sabés que me decía alguien muy importante del gobierno, vamos a ver qué pasa, porque siempre votan menos en las primarias y en la última hubo 2 millones menos de votos que cuando se va a legislativas o a generales. Yo sé que hay preocupación en este caso por parte del gobierno para que vaya la mayor cantidad de gente posible a votar, pero ya es un hecho que a las primarias va menos gente que a otro tipo de elecciones, ¿no? Mucho depende, Ari, también de la característica de la elección, ¿no? A veces las elecciones ejecutivas inclusive suelen convocar más que las legislativas, etcétera. No sé, no... Es probable también a veces que ocurra esto que vos decís. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es una convocatoria a la ciudadanía para que concurra, que es una elección, que es una elección obligatoria, que como toda elección es una elección importante, así que elija a quién votar, pero que concurra obviamente el día domingo entre las 8 de la mañana y las 18 horas a cumplir con esa obligación cívica que es votar y que forma parte de seguir fortaleciendo nuestra democracia. Bueno, a ver, alguna consulta, estoy con Adrián Pérez, dice la gente. Pregunte, Emilce, ¿qué pasa si no voy a votar? ¿Tengo que pagar una multa? Bueno, el Código Electoral establece multas para efectivamente para aquellos que no van a votar. Hay un procedimiento para aquellos que no pueden votar, que es previo, que tiene que ver a aquellos que tienen una enfermedad con un certificado de un médico público, o en el caso de las personas que están a más de 500 kilómetros que están extimidas de votar y que tienen que luego tramitar, puede ser inclusive online, es en asistencia en el caso de estas dos justificaciones que son las que establece la ley. Para el resto hay que ir a votar. Y déjame también decir algo que me está circulando por las redes y demás, una campaña para meter una papeleta vinculada a la protección animal, etc. Si uno hace eso, lo que termina haciendo es anulando el voto. El voto queda impugnado. Claro, lo que tiene que votar el día domingo es alguna de las boletas que están oficializadas de cualquier partido, obviamente, pero no ingresar a otras cuestiones en el sobre, porque ese otro material lo que va a hacer es que el voto sea nulo. Más preguntas. Consulta, ¿los extranjeros tienen la obligación de ir a votar? Pregunta Claudia. Los extranjeros tienen un padrón distinto, votan nada más que las categorías provinciales. En ese caso no hay obligatoriedad y están en un padrón aparte, en meses aparte, para exclusivamente los cargos provinciales. No eligen los cargos nacionales. Viviana pregunta, ¿a partir de qué edad la gente mayor está exenta de ir a votar? Bueno, hay alguna excepción que tiene que ver con la edad, efectivamente, a partir de los 70 años. O sea que tiene la opción, no es que está... Si quiere ir a votar puede, no le van a prohibir. Puede, y de hecho también, hay que decirlo, los mayores de 70 años o las mujeres y manos, lo digo porque tienen prioridad, así que no tendrían que hacer la cola. O sea, si va alguien mayor de 70 años, tiene que pasar directamente a votar. La gente grande en general, la verdad que le gusta votar, y a veces suelen ser los primeros que están ahí en la mesa para emitir su voto. Juan de Moreno pregunta, ¿cuándo empieza la veda electoral? ¿El sábado o el viernes? Viernes 8 de la mañana. El viernes, el viernes ya va a haber veda durante todo el día. Lo que pasa es que no rige para las redes sociales eso. Bueno, claro, se ha trampeado bastante la veda, pero la verdad es que ya a partir del viernes hay veda, vamos a ver que el día jueves van a estar todos los cierres, algunos ya hubo, pero otros serán el día jueves, los cierres de las agrupaciones políticas, porque efectivamente durante el día viernes hay veda. Empieza la veda. Dale, ¿qué más? Pregunta, si estoy en el exterior y quiero votar, ¿puedo ir al consulado? Claro. Hay dos aclaraciones. En el exterior efectivamente se va a votar en el consulado, y es probable que haya otras mesas, pero lo vamos a informar para la elección general, porque los argentinos que viven en el exterior no votan en La Paz. Perfecto. ¿Uno más? Y pregunta acá, Juan, dice, yo tengo dos libretas, la celeste y una verde. ¿Con cuál voy? La celeste. Ah, eso es importante decir esto. Ustedes saben que el gobierno ha hecho una campaña muy fuerte para que todo el mundo tenga su DNI digital. Sin embargo, es cierto que hay gente que no lo tiene aún. Lo que es válido para votar es el último documento impreso, porque ese documento que es el último impreso es el que va a estar en el padrón. O sea, que con cualquier documento, en tanto y en cuanto sea el último documento emitido, con ese documento es con lo que hay que ir a votar. Te agradecemos enormemente, Adrián. Estamos en contacto. Muchas gracias. A contar, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. Atención con esto que mencionaba, porque están haciendo trampa, están proponiéndole a la gente, que por otra parte están sensibles a estas cuestiones, que tenga a bien colocar una boleta de una ley contra el maltrato animal, y si vos de buena fe vas a colocar la boleta junto al candidato que elijas, te la van a anular, así que va a quedar impugnado tu voto. No metan nada en el sobre que no sea la boleta del candidato o los candidatos que elijan. Un mensajito más, dale, y cerramos esta parte del programa. Buenos días, chicos. Como siempre los estoy escuchando, me sacaron la duda, porque justo me voy a ir de vacaciones, entonces voy a poder votar, pero para las de octubre. Perfecto. Ocho de la mañana, veinticuantos, veinticuatro minutos. Buen día, señor Palucci, exprimidores. Me ponés la mañana tan feliz desde las seis que te estoy escuchando. Así que, bueno, muchas gracias por tener toda esa energía, ¿no? Todos los días. Soy Raimundo de Flores. Es la meditación. Gracias, Ray. ¿Qué más? Muy buenos días, Ari. Como siempre te escucho, a la mañana y a la tarde. Te admiro mucho. Pasaba a informarte que por la colectora de Lugones, toda la colectora está todo parado, digamos directamente, porque hay un auto que volcó, un auto blanco volcó. Un abrazo, Ari. Hola, buen día, Ari, todo el equipo. Un saludo para toda la gente de la Fuerza Aérea. Mi nombre es Rubén. Hoy es el Día de la Fuerza Aérea. Orgulloso de pertenecer a esta gloriosa institución. Saludos a todos, y en particular a mi amigo, el brigadier Quique. Saludos grandes. ¡Toni! Algún día vamos a tener que hacer este país entre todos los argentinos y decir qué país queremos. Es un país sin corruptos, empezando por la justicia. Y ahí vamos a tener la Argentina que todos queremos.